A mis orillas se empapan tus mares por todos los rincones Puedo acariciar entre la arena y me han empapado tus mares Pa' que te lo sepas, pa' que me pierdan entre la espuma En esos mares, en esos mares Yo me quiero perder Jornais amare Se empapan tus mares por todos los rincones Puedo acariciar entre la arena y me han empapado tus mares Pa' que te lo sepas, pa' que me pierdan entre la espuma En esos mares, en esos mares Yo me quiero perder Jornais amare Jornais amare Eres now Te lo sepas,را Gracias por ver el video.